Genaro, Genaro, el aventurero y su grupo soñado. Oye, ya sabes quién eres, la historia de Genaro, Genaro, óyelo. Yo tengo una mujer, yo tengo una mujer muy mala y celosa. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer con su mal carácter. Las cosas que me hace, las cosas que me hace, no le deseo a nadie. Ahora van a saber, ahora van a saber que mala es mi mujer. Me calas del pelo, me tira en el suelo, me dice te odio, me da una cachetada. Me calas del pelo, me insulta la ingrata, me dice te odio, me da un pellizcón. Genaro, Genaro, en acción. Mala mujer Yo tengo una mujer, yo tengo una mujer muy mala y celosa. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer con su mal carácter. Las cosas que me hace, las cosas que me hace, no le deseo a nadie. Ahora van a saber, ahora van a saber que mala es mi mujer. Me calas del pelo, me tira en el suelo, me dice te odio, me da una cachetada. Me calas del pelo, me insulta la ingrata, me dice te odio, me da un pellizcón. Genaro, Genaro, en acción. Genaro, Genaro, el aventurero y su grupo soñado. Genaro, 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 Genaro. Enamorado el muchacho, más nunca correspondido. Genaro, 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 Genaro. Me calas del pelo, me tira en el suelo, me dice te odio, me da una cachetada. Me calas del pelo, me insultas la ingrata Me dices de odio, me da un pellizcón Mala mujer Es para ti Me jepa Me calas del pelo, me tira en el suelo Me dices de odio, me da una calletada Me calas del pelo, me insultas la ingrata Me dices de odio, me da un pellizcón Más fuertes que nunca Óyelo Óyelo Genaro, Genaro Genaro, Genaro El aventurero Y su grupo soñado Genaro, 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 Genaro